En esta programación especial por el décimo aniversario del fin de la violencia de ETA hablamos con José Luis Rodríguez Zapatero. Él era el presidente del gobierno cuando tal día como hoy, hace diez años, la banda terrorista anunció el final de los atentados. Y también con Mariano Rajoy, que estaba al frente del gobierno cuando ETA anunció su disolución definitiva. Además veremos el documental Impuros. Recoge las conversaciones entre dos políticos, Eduardo Madina del Partido Socialista, que sufrió un atentado de ETA, y Borja Semper del Partido Popular. Nos cuentan cómo era la vida en el País Vasco, cómo era vivir allí amenazados por ETA. Con la contención a que nos obliga la historia, vivamos hoy la legítima satisfacción por la victoria de la democracia, de la ley y de la razón. Una satisfacción teñida por el recuerdo inolvidable del dolor causado por una violencia que nunca debió producirse y que no ha de volver jamás. José Luis Rodríguez Zapatero, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué recuerdo? Estaba pensativo escuchando esa declaración de hace diez años. ¿Qué recuerdo le viene a la mente sobre aquel día? Quizá fue el día de toda mi etapa política, en el que tuve el sentimiento de emoción más fuerte, un sentimiento de una gran intensidad, con, lógicamente, contradicciones, al recordar todo el dolor, pero con una satisfacción íntima, en el convencimiento de que la peor pesadilla de nuestra democracia, de nuestras vidas, se terminaba ese día. Estuvo 32 horas, más o menos, esperando ese comunicado de ETA. Conocía incluso los términos del comunicado. ¿Tuvo dudas de que finalmente se produjera, llegara? No, teníamos el convencimiento absoluto, los términos que se iba a producir, lo conocimos días antes, se nos había confirmado la hora, ese punto último de ansiedad, yo recuerdo haber estado, estaba conectado a mi portátil, esperando a ver la pantalla de gara, y a las siete en punto se produjo y no pude contener alguna lágrima, quizás sea de las pocas veces que me ha pasado eso en la vida política. Fui muy consciente de lo que representaba, muy consciente de lo que podrían sentir las familias de las víctimas, que siempre deberemos llevar en nuestro corazón, y de lo que toda la sociedad iba a vivir a partir de ese momento. Ya no volveríamos a tener esos durísimos días, esas tragedias tan duras que tuvimos. Y coincidiendo con este décimo aniversario, precisamente ha hablado de las víctimas, Arnaldo Otegui, creo que ha calificado de gran trascendencia esas declaraciones en las que decía que sentía el dolor de las víctimas y que no debería haber ocurrido. Ha dicho en el comunicado, que siempre conviene leerlos con cierto detenimiento, ha hecho dos cosas que me parecen relevantes. La primera, en efecto, que es quizá lo más importante de estos diez años, es que fue una decisión para siempre, para siempre. Y me emociona al oírlo todavía, porque ahora que estamos en estos días recordando las noticias y se han vuelto a ver las imágenes de los atentados, de la gente llorando, sufriendo, saber que ha sido para siempre, que en efecto estos diez años fueron para siempre, pues a mí me emociona. Dos, que expresaban el dolor y el pesar, el pesar, es decir, el arrepentimiento. Y añade una cosa que quizá no se ha resaltado, y que saben que no pueden paliar el dolor de las víctimas, pero que están dispuestos a hacer más cosas por paliarlo, por intentar paliarlo, que seguramente es casi imposible, obviamente. Eso me parece muy importante. Y ahora, claro, me he quedado pensativo, porque en esa declaración del día, hace diez años, que hice, dije que nunca se tenía que haber producido. Y esa frase es la que hemos oído estos días, de boca de Otegi. Bueno, pues sí, son diez años importantísimos, y tenemos la conciencia clara de que la historia no se puede cambiar, pero el futuro sí, y lo hemos cambiado para bien. El mal ha desaparecido de nuestras vidas, y tenemos que contribuir todos a que el bien, la convivencia, pues sea la única referencia que tengamos para las generaciones que vienen. ¿Qué le ha parecido que unas horas después vinculara el apoyo a los presupuestos a la salida de los presos de ETA? No solo ha contestado que es quien tiene que hacerlo, el presidente del gobierno, de una manera muy clara hoy, a primera hora de la mañana, además. Usted le ha dicho varias veces a Arnaldo Teigui que pida perdón. ¿Qué le ha respondido? ¿Por qué no lo hace? Bueno, no sé si he utilizado esos términos, no sé si el debate es un debate de palabras. He leído y reitero, me parece que es un paso cualitativo la expresión del dolor y el pesar, que es arrepentimiento. Me parece que es un paso cualitativo. Y como él añade, y muchos ciudadanos deseamos, es decir, que sigan, que sigan, que sigan intentando aproximar todo lo que se pueda, ojalá fuera todo, a contribuir al alivio del sentimiento de las víctimas y de las familias de las víctimas, principalmente. Quería preguntarle por las víctimas, no sé si tiene contacto con ellas, con sus compañeros de partido, supongo que sí. ¿Cómo se sienten diez años después? Bueno, mis compañeros de partido, con los que el Partido Socialista de Euskadi, con los que he estado ayer mismo, están bien, están lógicamente contentos de estos diez años y sobre todo de que la sociedad vasca ha reaccionado. Quiero resaltarlo y dirigirme a todos los ciudadanos vascos y a todas las ciudadanas vascas que ha reaccionado, favoreciendo esa coexistencia, esa convivencia, que lógicamente llevará más tiempo, pero que ha sido una gran lección. No solo el que tengamos estos diez años, sino que además, salvo alguna excepción, que le ha habido la convivencia y la coexistencia después de todo lo que allí sucedió, especialmente allí, bueno, me parece que es, en fin, que es para sentirse orgullosos de la capacidad que ha tenido la sociedad vasca de mirar hacia adelante, de ser generosa, de reconciliarse, de apostar por el futuro, por la libertad de manera definitiva, por la democracia. Bueno, es una lección. Para mí es la más importante de todas las lecciones, como una tragedia histórica tan injusta se había producido en estos diez años. Es decir, no es muy frecuente que una organización que estuvo 50 años utilizando la violencia y de qué manera desaparezca unilateralmente y no volvamos a tener ni un acto de violencia ni una escisión. Y todo ello, con pleno respeto a la ley, al Estado de Derecho, ganó la vida, ganó el derecho a la vida, ganaron los derechos humanos, ganó la libertad, ganó la democracia. Ahí hemos escuchado estos días los testimonios, incluso en el teleguiario que hemos hecho, decir a las víctimas que les duelen mucho los homenajes a los presos que salen de la cárcel. Sí, y es completamente comprensible. Yo espero, desde mi valoración, que es una valoración de trascendencia y de paso adelante clara de ese comunicado que leyó Arnaldo Otegi, y seguramente los telespectadores van a entender que tengo una visión muy subjetiva porque sé muy bien lo que costó llegar al fin del terrorismo. Lo sé muy bien. Y sé que ese fin fuera para siempre y que no volviéramos a tener estas noticias que hemos recuperado. Usted, que es una muy buena profesional y de largo alcance, lo ha tenido que revivir. Bueno, ojalá que todas las noticias, como ahora sean los debates interpretativos, si hay que ir más allá, menos allá. Ojalá. Lo digo así, todas las opiniones. No podemos olvidar, no puede olvidar este país que sufrimos juntos, que llegamos juntos al final y que tenemos que seguir transitando juntos. Primero por respeto a las víctimas y también por afán de contribuir a la libertad y a la democracia. A una libertad y a una democracia aún más perfecta. Me gustaría preguntarle, insistiendo un poco en las víctimas, sobre esos reencuentros que han tenido todavía muy pocas con presos de ETA, con condenados por los crímenes de ETA, que quieren pedir perdón. Algunas, la mayoría no lo hacen. Incluso algunas dicen que no quieren participar porque supone suavizar los crímenes de ETA. ¿Cómo lo ve usted? Hay que respetar completamente a las víctimas que en todos los procesos similares que ha habido en el mundo hay siempre una pluralidad de opciones. Y hay víctimas que ese encuentro, ese diálogo, les produce un alivio. Y hay otras que, por supuesto, no quieren bajo ningún concepto. Les produciría un sufrimiento. Y tenemos que respetar la opción personal. Es sagrado de cada persona que ha sido víctima, que le han arrebatado la vida de un familiar de una manera tan cruel y tan injusta. Siempre he pensado, y esto creo que es una coherencia que está ahí, que la democracia es generosidad. Siempre he pensado que la generosidad ayuda, que la generosidad contribuye en la vida, en la política y, por supuesto, en la democracia. Bueno, estoy siempre de ese lado. A nadie le puede extrañar. Y en mi experiencia, en mi experiencia, y esta ha sido una experiencia, en fin, de una gran intensidad, la generosidad ha contribuido y contribuirá como contribuye el diálogo y la palabra. Los que tenemos unas profundas convicciones democráticas, no podríamos renunciar nunca a eso, al valor de la palabra, del diálogo, de la generosidad. Y cuando además sabes, y has vivido, que ese diálogo ha contribuido decisivamente al final del mal, pues, en fin, no hago más que reafirmarme en esos valores. Decía que ha costado mucho, mucho llegar al final de ETA, que lo sabe perfectamente. Hacemos un poco de historia. Vamos a 2006. Además de la vía policial y judicial, su gobierno, como los anteriores, también entabló relaciones, conversaciones con la banda terrorista y llegó ese atentado en la T4, que no esperaban, que fue muy impactante. ¿Por qué dice que fue definitivo para el final de ETA? Evidente, porque ahí estaba abierta una vía que internamente, en todo lo que representaba la llamada izquierda Berchale, la gente que había apoyado, la violencia esa no hizo más que crecer, 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 ampliarse hasta el final. Y porque nosotros estábamos encima y sabíamos, y porque hubo personas que algún día se conocerán, que se dedican a las tareas de pacificación de organizaciones internacionales, con un esfuerzo impresionante que ayudaron, empujaron. Y nosotros estábamos ahí. El final solo se explica desde el esfuerzo del diálogo, por supuesto. El final es ese, pero la tarea de defensa de la democracia, de defensa de la democracia, de las instituciones de derecho, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha sido extraordinaria, extraordinaria, y nunca podremos dejar de reconocer y recordar a todas las víctimas de los servidores públicos, por supuesto también al resto de los ciudadanos que luchaban en primera línea defendiendo la democracia. Una de las personas que ha mencionado como clave siempre es Alfredo Pérez Rubalcaba, él era ministro del Interior hace diez años. ¿Qué papel jugó? ¿Cuál fue su papel? La inteligencia de Alfredo Pérez Rubalcaba y la capacidad de medir cada paso fue decisiva. Siempre he dicho que hay algunas personas a las que este país les debe reconocer todo. Jesús Eguiguren, que empezó el diálogo con Arnaldo Otegi y abrió esa pequeña brecha que luego se convirtió en todo un proceso en favor del fin de la violencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, decisivo, Pachi López y algunas otras personas que fíjese que me cuesta, que no puedo citar por discreción, por respeto a ellas, porque no quieren ser citadas, que estuvieron muy directamente con la cúpula de la organización terrorista en los últimos años, en el último año, haciendo la tarea de último convencimiento, de último convencimiento para que en efecto llegáramos a ese 20 de octubre y a ese comunicado de abandono definitivo de las armas. Todo ese esfuerzo, todo ese proceso, no sé si los jóvenes lo conocen realmente, le voy a dar algunos datos que muestran ese desconocimiento y es que el 80% no sabe quién era Ernest Yuc y un 60% no identifica a Miguel Ángel Blanco. No sé si le sorprenden esos datos. He reflexionado sobre ello y sucede que cuando el dolor es tan intenso para una sociedad, hay una parte en nuestro inconsciente que nos aboca al olvido por instinto de supervivencia, igual que nos pasa en la vida con las desgracias que tendemos siempre y con los males. Es la sociedad la que marca ese ritmo, es la sociedad. Ahora, quizá porque 10 años después sabemos que de verdad ya, es para siempre, para siempre será la paz, para siempre la libertad, no habrá policías ni guardias civiles que tienen que mirar debajo del coche, ni concejales amenazados con escoltas. Ahora quizá podamos ampliar la mirada, profundizar, hablar más entre nosotros y ojalá ese diálogo, esa conversación social fuera con algo más de consenso. Pero insisto, que la noticia sea el disenso y no las que teníamos antes. Pero no me extraña y progresivamente se irá conociendo más. Siempre cuando el futuro es más claro, como ahora que lo tenemos el horizonte claro de no terrorismo, no violencia, se mira más al pasado. Es así. Y quizá esto es lo que está pasando con este. Siempre hay hitos. La historia es una historia de fechas decisivas. Esta es muy importante 10 años después. Y seguramente ahora se va a producir un incremento de ese conocimiento también por parte de los jóvenes. en donde yo situaría sobre todo junto al dolor, a lo incomprensible que nos parece y nos parecerá siempre lo que sucedió estos 10 años. La reacción de la sociedad estos 10 años. La convivencia. Sería muy importante que viera en Euskadi, el País Vasco. Cómo se ha recuperado eso después de sufrir tanto. Se producirá poco a poco. ¿Y de momento cómo ve que se está haciendo el relato? Porque voy a mencionar otra vez a Alfredo Rubalcaba, que él decía que tenía que ser un relato sin trampas y explicaba ha ganado la democracia, ha perdido ETA. Quizá cada uno tengamos un relato. La sociedad es plural, es muy difícil ponerse de acuerdo en la memoria histórica. La historia se revisa en todos los países. Nosotros creemos ahora, estábamos comentando que en Estados Unidos han retirado una estatua de Jefferson de Nueva York. Hay una revisión de la historia. Lo importante es que la sociedad, es la sociedad quien va a marcar qué debe quedar de esa historia y qué debemos pasar página. Esta es mi convicción, el relato. El relato hay hechos objetivos, los incuestionables, que fue un fin de la violencia unilateral, que fue ETA quien decidió unilateralmente el fin, que no hubo ninguna contraprestación, es evidente diez años después porque estarían habiendo exigido si hubiera un pacto, a pesar de lo mucho que se dijo y de lo mucho que yo lo he olvidado, pero fue absolutamente unilateral, sin condiciones y que es para siempre, que quizá sea lo más importante que ha vuelto a ratificar Arnaldo Tegui en la declaración. A partir de ahí, soy una persona que estaba donde estaba en ese momento y tiene su visión, lo he explicado, por supuesto, el fin, el fin que al momento tendría que llegar porque era absolutamente insostenible, el empuje final del fin fue el diálogo, fue la palabra, fue la política y además todos sabíamos que un final se produciría de esa manera. Es verdad que luego hay interpretaciones, hay debates, pero esto es así, así pasó. No sé cómo lo reflejarán los libros de historia, no sé cómo unas personas en la sociedad u otras lo verán, pero en fin, yo estaba allí. ¿Y cree que ayudan, por ejemplo, que ahora esté de actualidad un libro como Patria que se ha convertido en serie o la película My Sabel que está en los cines y de la que habla mucha gente? ¿Ayudan en ese relato? Claro, siempre que las obras tengan calidad ayudan a conocer, ayudan a reflexionar, por supuesto, bueno, a ver si en poco tiempo ya tenemos una novela de estos diez años. De los que han pasado desde el final de ETA. Claro, exactamente. Creo que hay escritores seguramente que estarán ya en la tarea porque es tan importante como los 40 anteriores del horror, del dolor y del recuerdo. Me gustaría preguntarle antes de terminar, ha destacado continuamente lo importante que le parece que sea el final definitivo. ¿Qué cree que queda por hacer? Todo el esfuerzo que hagamos en consolar, paliar el dolor de las víctimas será poco. Eso, tenemos que perseverar. Queda por compartir, no sé si algún día se lo hará, compartir un cierto consenso del momento final. Antes lo decía que estuvimos sufriendo juntos, que llegamos juntos al final y que debíamos estar juntos porque a nuestra convivencia, a nuestra democracia le sentaría muy bien. Y por supuesto, creo que queda que la convivencia especialmente en Euskadi siga por la dirección, que no tengo ninguna duda que se va a producir y los valores de la democracia, del pluralismo, que no volvamos a ver jamás una amenaza, un insulto, una descalificación que remueva el fanatismo. Bueno, eso queda por decir si lo lograremos, pero después de la elección que está dando la sociedad vasca, mi opinión es que sí. Y después del debate que, fíjese, que hoy aparecía, que, bueno, este debate tiene el alcance que tiene, dura poco, lo importante es que sabemos que el fin fue para siempre del horror y de la violencia y que la izquierda Berchale ha tenido que arrepentirse que podrá y esperemos que dé más pasos y que todos sigamos convencidos de que la generosidad es una de las claves de la democracia. José Luis Rodríguez Zapatero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Televisión Española por contarnos su impresión sobre el final y sobre el tiempo que ha pasado desde entonces. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a escuchar ahora a Mariano Rajoy por motivos de agencia. Hablamos ayer con él. Gracias.